Bueno, estamos acá en 3x3, en nuestra plataforma, a través de UQ Play, en nuestro canal de YouTube, para hablar con Claudio Villanueva, un amigo de hace muchos años, representante de jugadores, de los mejores jugadores, y seguramente si hacemos un repaso es muy probable que muchos sean de él. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Qué decís? Buen día. Hola, ¿cómo va? No sabía cómo presentarte, si el abuelo Villanueva, o Claudio Villanueva, ¿cómo más te gusta? A mí, eternamente siempre dije lo mismo, la mejor herencia que me dejó mi viejo fue el apellido, entonces siempre me gustó que yo fuera Villanueva, pero indudablemente en los últimos años la vida ha cambiado todo, y ser abuelo es un placer que yo no le he imaginado que era tal. Bueno, bueno, este... Tengo tres, tengo tres. Sí. Ya, la semana que viene, el día a día vendrá el cuarto. Cuarto, claro, porque ya tu hija está ahí. Sí, Gaby, está flotando. Bueno, bueno, mejor así, mejor así que sea con salud, como tenían los otros tres, que son realmente muy, pero muy bonitos. Bueno, te llamo por, o nos comunicamos con vos por el tema de Lía Lilla, ¿no? Un jugador con mucho futuro, un jugador físicamente diferente al resto, que había tenido un mundial realmente muy, pero muy bueno, que estuvo ahí con posibilidades de entrar en el básquetbol universitario, con un paso, digamos, efímero por la Liga Argentina, uno por la Liga Nacional, pero con unas condiciones tremendas, y queremos saber un poco, entre otros jugadores, el futuro, ¿no?, de Lía Lilla, ¿no? Lía en estos momentos está arribando a España. Lo que te puedo decir es que lo ha hecho en una carrera para comenzar la campaña inminentemente. Puedo, para no molestar a los clubes, porque hay algunas cosas todavía, se está haciendo quizás trabajo, es que te confirmo que va a estar en España, seguramente contratado por la TV, cedido a un equipo de Liga Lep, Lep, posiblemente plata, para que puedas jugar los meses que quedan en la temporada. Si me das 24 horas, puedo confirmar los clubes, para que, así como los primeros que lo saben ahora, decirles, perdíme que no te diga los nombres, te confirmo que lo digas. Lo de Michigan se frustró, pero se frustró a partir de la espera. Alguna vez he hablado con ustedes, con Leo, Margo, en el cual todo lo que sea NCAA iba directamente con Lee, hablaban ellos, Johan Howard, el técnico de Michigan, lo llamaba permanentemente, muy entusiasmado con Lee. Pero bueno, se le fueron poniendo trabas. Alguna vez decían que podía haber sido un profesional. Y se le comprobó, Lee le mandó toda la documentación donde él a lo sumo llegó a cobrar 100 dólares por mes, como un viático y un... para viajes y comida, ¿viste? Pero bueno, se encapricharon eso y a principio de enero Lee me manifestó que ya no quería esperar más, que le había mostrado lo mejor que ha podido y que teníamos que decir sobre su carrera. Debo aclarar algo, aquí se portó muy bien la gente de obras sanitarias, desde el presidente Borro y Pablo Belego, y después Juan Gutiérrez como nuevo director deportivo, en el cual le accedieron a Lee, no solamente le dieron el gimnasio para entrenar, para mantenerse un poco en forma, sino que además lo pusieron en la casa con los jugadores, le dieron de comer, esas cosas hay que valorarlas. Hay que valorarlas porque nunca fue contra ninguna contraprestación, más allá que el técnico, Pit, habló conmigo, Pit, y Juan también, como que lo querían, y yo decía, bueno, esperemos, esperemos a ver que se defina él si quiere seguir esperando, seguir esperando, hasta que no. Pero también estaba la posibilidad de Europa, cosa que sabía Juan, sobre todo, y se tomó esta decisión. Bueno, lo cierto es, estamos hablando con Claudio Villanueva, lo cierto es que va, está viajando a España, que va a jugar la liga, contratado por un equipo de ACB, que va a ser cedido a la liga a Alep, y ahí va a empezar su camino. De los dos caminos que tenía, este del básquetbol profesional, en una liga que vos conoces muy bien, y que, bueno, que has llevado un montón de jugadores que han tenido un éxito tremendo, que es la liga española, al camino de la universidad. ¿Estás más contento con esto? ¿Hubieses preferido que arregle con el tema universitario? Mirá, el tema universitario hoy ha crecido muchísimo a partir de que las universidades pagan un dinero impensado, que antes no sucedía, que antes no sucedía. Cuando Lee me plantea eso, que lo llaman por esto, por esto, es que me da, es tu camino, económicamente muy bueno, pero ya te digo, después le empezaron a poner piedras. A mí personalmente, personalmente, el básquetbol universitario estadounidense, con respecto a los argentinos, y te diría con algunos que conozco de Europa, que han pasado por la universidad, a mí no explotan los jugadores, o no son mejores, no son mejores. El único jugador que salió de la universidad y que, bueno, llegó a ser una estrella, te diría, mundial, es Pepe, Pepe Sánchez. Pero no perdamos de vista que cuando Pepe se fue a la universidad, ya era titular, va a ser titular en un equipo de Liga Nacional, en Deportivo Roca. Y obviamente mejoró, porque Pepe tenía todo para mejorar, por su capacidad, por su intelecto para jugar, por su inteligencia. Después, no conozco muchos casos de argentinos que hayan ido a la universidad y que hayan pegado el golpe. Algunos porque no tenían el talento suficiente, otros por su capacidad física. Te podría nombrar mucho, sería tonto, yo prefiero nombrarte a Pepe, como bueno, pero los demás nunca me pareció, nunca me llamó la atención. En cambio, sí hay un montón de jugadores argentinos que han ido a Europa y se han desarrollado, explotado, no quiero hablar del podio famoso como Ginovili, Escola Nocioni. Hay montones de chicos jóvenes, el caso hoy mismo de Juan y Marcos, que han explotado en Europa y los atienden y los atienden bien y es un profesionalismo exigente, pero que cuando sos bueno, sos bueno. en el caso de Lee, Claudio, ¿sería contrato en principio por un año o cómo sería el tema? Inicialmente sería un contrato de cuatro años. Cuatro años, ah, mirá, me lo voy a anotar porque es un detalle importante. Cuatro años con este equipo de la Liga ACB que después lo cederá a la Liga de Oro o la plata. Sí, después veremos cómo el crecimiento de Lee. Mirá, Lee tiene todo que no se, para mí, no se lo valoraron en su equipo inicial aquí en Argentina. Tiene todo para ser bueno. Tiene una capacidad atlética, vos lo dijiste, una capacidad atlética y técnica extraordinaria para el físico. Yo un poco lo jorobo, es negro, viste, y los negros son bravos y tiene todo para crecer. obviamente le falta tener partidos, imagínate que él ha jugado en primera división en la Liga Nacional, no sé si iba a jugar seis partidos, siete, y en el equipo que era de él, el gerenciario de la plata, no lo ponía. No tuvo un desarrollo de tantos partidos. Él jugó en las selecciones nacionales y la explosión máxima es en el Campeonato del Mundo. Tiene todo para aprender, Orián. Yo le veo cosas, tiene muy buenas cosas a favor, es un pibe muy educado, escucha, es buenito, pero también tiene su temperamento. Y esperemos que eso explote para bien, porque a veces un jugador el temperamento lo puede traicionar y hacer alguna que otra macana. Pero tengo mucha confianza en él, de verdad te digo. Y espero que le vaya bien porque es un buen pibe, de una buena familia, con un papá ganés que le ha permitido poder sacar pasaporte ganés, que eso sí le va a ser muy bueno para su carrera, sobre todo en España, porque puede jugar en la condición de Cotonou. Claro. Que es lo mismo que decir comunitario. Está muy bien, está muy bien. Llamaba la atención que no esté jugando sinceramente, porque la verdad que su última actuación en el Mundial fue realmente muy buena y bueno, nosotros estábamos convencidos de que él, como lo estás vos, obviamente, con mucho más autoridad y conocimiento sobre el jugador, de que el tipo tiene todas las condiciones como para triunfar, ¿no? Por eso uno está atrás de él para saber si o iba a la universidad o no iba. Bueno, finalmente esto de España me parece que los jugadores argentinos desarrollándose en la liga se ve española, a los buenos buenos y a los que tenían por lo menos un futuro le fue realmente bien. No, y además hay una medianía que a veces uno no se acuerda, cuando digo medianía no lo digo despectivamente. No, no, seguro. Una diferencia con los que te nombré antes, ¿viste? Los 3-4, agregarle a Facundo, agregarle a Bildosa, que están, me parece, un escalón arriba de la media, pero que le han ido muy bien, jugadores que he representado yo y que no lo he representado, Sí, de hecho hablaste de Pepe Sánchez. Bueno, pero te digo por ejemplo, Víctor Valdo, una carrera de 10 años en Europa, el Tuki Bulfoni, ni te cuento, todavía hoy creo que debe ser el ídolo máximo de Obradoiro, jugadores que acá de repente no los tienen muy en cuenta cuando uno recuerda a esos tipos, que además tocaron alguna vez la selección nacional en algunos torneos un poco menores, sudamericanos, que han jugado bárbaros, viste, el mismo Lucas Victoriano, que ha hecho más una carrera en segunda división, pero un tipo sumamente considerado, un Salagosa, bueno, jugó en el Real Madrid, hay muchos jugadores que han tenido, Guy Fernández que ha jugado en Valladolid, Diego García, bueno, Stanic mismo, han hecho carreras en Europa muy buenas, Fabián. ¿En condición de qué estaría hoy Lee, jugador libre, jugador pertenece a algún equipo? Fabián, jugador libre, tenía un contrato firmado, en octubre del 2022 se le venció el contrato y tenía la libertad de acción para ir a cualquier lugar del mundo taxativamente como decía el contrato, yo viajé a La Plata y me junté con la mamá de Lee y Lee con un dirigente de gimnasia de Grima La Plata está llano, creo que no está más, pero está llano y el entrenador que yo no lo conocía se presentó ahí un señor llamado Renda que bueno, hablábamos un poco y yo me sorprendió lo que le hice, lo dije bien, sin faltar el respeto, digo, me sorprende que Lee, a Lee, ya que lo quiere todo el mundo, no juegue, pero bueno, vos sos técnico y sabrás y en ese momento lo que le manifestamos es que Lee no tenía ninguna ansiedad de irse ya de gimnasia, estaba terminando su colegio secundario y que si queríamos podíamos prorrogar el contrato hasta el final de la Liga 22-23 con la libertad de acción, así quedó, se hizo, yo lo único que pedí es que en el mes de creo que dije diciembre, seguramente Lee tenía que viajar a Ghana, el papá de Lee es Ghanés, si ustedes se acuerdan, un luchador de lucha libre del programa que dirigía Leo Montero, no me acuerdo. El 100% lucha era el programa, 100% lucha, y creo que él era Musambe Tute, algo así, Tutu, Musambe Tuto. Y bueno, se quedó en Argentina, toda esa historia y le dijimos, bueno, quedamos de acuerdo en eso, pero qué pasó, en vez de diciembre tuvo que viajar en enero y parece que eso lo molestó un poquito al que hizo el entrenador porque le mandó un mensaje diciendo que no vayan a entrenar más, ni él ni el hermano, ni Jeff, y que devolvieran la ropa porque la necesitaba la gente que venía en el lugar de ellos. A mí me sorprendió, tengo la captura o la duda, que después nadie diga que miento, porque yo además me encargué de hablar con un dirigente de gimnasia que me ha tenido muy bien, dije, mira, lo que pasa es esto, ¿por qué? Porque yo siempre les dije, Fabián, que no tenía nada en el contrato, pero que si él, si nosotros podíamos acercar un resarcimiento, lo íbamos a hacer, como lo he hecho con todos los jugadores que yo tramite para que se vayan al exterior, a Europa, todos los clubes que se lo pueden preguntar a Horas, a Ferro, a Boca, a lo que quieran, a Peñarol, a Peñarol, todos recibieron dinero, unos más, unos menos, según el mercado del momento, según la capacidad del jugador, todos, empezando desde Cola para acá y terminando con Lucas Ijimonti o Lupita Bildosa, todos han recibido dinero, pero bueno, cuando empezaron todas estas actitudes dije, olvídense, se lo dije a un dirigente de gimnasia, yo no voy a hacer ningún esfuerzo para nada, después un día pude hablar porque me dijeron, no, tenés que hablar con tal persona que no me acuerdo del nombre, solo sé que es un mago, trabaja de mago profesional y conmigo hizo magia porque habló un día conmigo y quedamos en Alvaro al día siguiente y nunca más me llamó y nunca más me atendió, entonces, no hubo más que hablar, el contrato es taxativo y bueno, es juego libre y puede fichar en cualquier lugar como dice el contrato de Argentina o del mundo. Lo de Atena había sido una cuestión de préstamo por esos partidos, un préstamo, un préstamo, exactamente. Exactamente, bueno, 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 o sea que ya estaría viajando o está ya en España o está por viajar. En este momento ya estaría llegando a España. Bien, 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 cuatro años el contrato, un equipo de Liga ACB. Les prometo, chicos, les prometo que cuando lo pueda decir todo, cuando esté todo arreladito, yo les digo, no me hago el misterioso, simplemente. No, no, está claro, está claro, está claro. Respetar los tiempos, lo que sí le digo que no hay retorno, digamos, va a fichar en España. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y ya que te tengo un par de minutos, te aprovecho cómo está la actualidad de Juan y Marco, que me decías antes que había vuelto y lo hizo muy bien, cómo está lo de Luca Bildosa, cómo está el resto de, bueno, Facundo ni hablar, el resto de los jugadores. Juani volvió ayer de la lesión, que no llegó a ser un desgarro ni nada, sino fue un pinchacito, entonces lo guardaron. Ayer volvió con el debut de un técnico en Murcia, Foti Karchikaris. Y bueno, hizo un buen juego, viste, después de 15 días para ahí. Pero, por ejemplo, con un dato a favor que la jugada elegida como la mejor jugada de la jornada se ve fue la de Juani. Juani está bien, ahora vendrá en febrero para la selección. Juani, Juani tiene un talento increíble, tiene gol en la mano, tiene gol en la mano, y cuando algunos dudaban en su físico, Albazquez se juega a partir de la cabeza y él la tiene, viste. Y está muy bien, está muy bien. Además, otro buen chico con mucha educación, calladito, un poco tímido, pero muy buen jugador, muy buen jugador. ¿Luca, cómo está? Luca está bien, lo que ya, hoy ya entre, hoy es lunes, martes, y ya entrenaba con el equipo, no sé si la jornada esta la va a ir al banquillo o ya la partida otra está para jugar, pero ya estaba entrenando, estaba, estaba bien, incluso él termina, antes de lesionarse juega un partido extraordinario con Valencia, que fue el MVP del partido, que se ahora rompió, otro, ¿no? Otro que tiene, yo no digo que si él quisiera porque él quiere, cuando él se concrete todas las cosas que puede, tiene 27 años recién, viste, va a ser un jugador, va a terminar siendo un jugador fuera de serio. ¿Hubo algunos rumores de cambio en el Panathinaico últimamente con Luka o era simplemente un reemplazo por la lesión? No, 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 nunca, nunca, nunca hubo un interés de Panathinaico de, bueno, ojo, puede ser que si se te lesiona ahora y vos necesitas un jugador en su posición podés contratar 15 días, 20 días, viste que en Europa es mucho más dinámica la, por ejemplo, que llevará, hay Valencia que tiene lesionado dos pivotes y bueno, seguramente saldrá al mercado y contratará uno o dos para reemplazar, pero nunca una cuestión, Luka tiene un contrato de tres años en Panathinaico, claro, claro, y un contrato muy importante para él y muy importante por el costo para Panathinaico, y la gente está muy bien y me da la sensación el técnico de Panathinaico del prestigio de Europa, duro, qué sé yo, que poco a poco le fue tomando la mano también a la relación personal, me parece, esto lo digo a la distancia y lo que puedo hablar con Luka, pero como que está mejorando mucho esa relación de jugador a técnico que también lleva un tiempo, ¿no? Luka es muy bueno, no tenemos la suerte de acá en Argentina de poder valorarlo mucho porque de repente no se ve tanto de él, no se ve tanto de él, pero es realmente muy bueno. Bueno, perdón que te interrumpa Claudio lo que nos estabas contando, pero la cuenta oficial del Palmer Basket Mayorca Palmer, acá en su cuenta de Twitter, X, mejor dicho, bueno, sale como que le da la bienvenida a Lía Alilla como refuerzo de altura para el Palmer Basket. Bueno, si lo dicen ellos, detenés la primicia por ellos, no por mí. No, bueno, nosotros teníamos lo que nos contaste de que se iba a jugar a España y que iba a jugar un equipo que lo fichaba, un equipo de ACB con un contrato de cuatro años y que lo iba a ceder a un equipo de Liga Leve. Bueno, ahora salió esto, ahora, bueno, seguramente en los próximos días puede llegar a salir el equipo de ACB que lo fichó, ¿no? Seguramente. Pero bueno, pero ustedes creo que me entienden, no es que me haga el misterioso, al contrario, si el Palmer ya lo dijo, fenómeno, fenómeno, es una buena elección, para mí muy buena, muy buena, porque, primero, ir a un lugar como en Mallorca y, segundo, en Mallorca vive mi socio español que lo va a tener como un hermano menor y lo va a estar permanentemente porque Lee tiene 19 años, tiene 30 y los cambios no son fáciles y extrañar y la familia y la novia y el hermano y la mamá y creo que va a sentir apoyo y creo que le va a venir muy bien a él para su desarrollo, sentirse el medio protegido. Bueno, ¿cómo está el resto de los chicos en España o en otras ligas que tenga jugadores y que se vayan desarrollando? Mirá, en España Lucas de Gimonti está jugando en Cáceres, tuvo una lesión, después ahora está jugando, otra vez volvió a jugar bien, el Lucas todavía le falta el golpe de no cabo, pero yo tengo confianza que va a jugar, va a jugar, además él juega como español, que eso en el futuro le va a ser muy bueno porque va, es lo que, como llaman los españoles, cupo y a él le va a venir muy bien. El Facu le está pasando lo que le pasa a todo en Madrid, es muy difícil, al Madrid o a cualquier equipo de Euroliga, es una competición muy fuerte esta de jugar las ligas nacionales y la Euroliga, viajes tremendos, nosotros a veces nos quejamos, tenemos que ir a Comodoro una hora y media, estos tipos viajan a cualquier lugar desde Madrid son, vas a Serbia, son tres horas y pico, cuatro horas, vas a Tel Aviv, ni te cuento, Grecia, son todos desplazamientos, bueno, cuando estaban los rusos, desplazamientos largos, son más horas de avión, son más cansancio y creo que lo que le pasa al Madrid ahora es que están un poco cansados, le falta a Tavares, que es un... el Madrid para mí no puede, no pueden faltar ni Tavares ni Campasso, son los jugadores claves del equipo. Los demás juegan bien, nadie discute, son todos jugadores, pero necesitan eso. Y bueno, ahora están todos un poco cansados y a veces no te pasa, no te faltan piernas, lo que te falta es cabeza, ¿viste? Y decir, hoy otra vez tengo que jugar, por más que sean profesionales, los mejores profesionales de Europa, Campasso es el mejor base de Europa, Tavares es el mejor pivote de Europa, pero cuesta trabajo adaptarse, pero en Madrid va a estar peleando y Facu, como todos lo están promocionando y puede llegar a ser el MVP de la Euroliga. Y está muy bien. Bueno, Claudio, querido, gracias por estos minutos, gracias por, bueno, por el contacto, este, y, bueno, ojalá que en estos días nos puedas contar un poquito más de Lía Lilla, dónde va a fichar en qué equipo de Liga ACB, o sea que ya tendría casi todo arreglado o todo arreglado, por cuatro años cedido al Palmer, ¿no? Así que, esperamos esa notificación. Uno de los que va a estar más contento es el técnico de la selección argentina, que me criticaba hace poquito, me decía, ¿por qué no se jugará a Lía Lilla si no yo lo tengo en la selección? Yo decía que no era una responsabilidad mía, sino que era Lía que estaba esperándolo en la universidad, bueno, ahora ya va a poder tenerlo en cuenta, porque creo, casi no, sin lugar a dudas, que es un jugador de selección. Bueno, lo hizo muy bien en el Mundial, ¿no? En el 19, eso es perfecto, así que, espero. Gracias por el llamado. Abrazo enorme, Claudio, gracias a vos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.